Power, power, su estrategia es power siempre, pero aparte del power, ¿alguna estrategia más? ¿Quieres ir muy rápido? Cuéntame, cuéntame. Intentar incongruida por esos obstáculos, porque lo demás para agacharse es bastante fácil, además. Si Jimena le han sobrado como 40 segundos así y yo tengo que hacer dos más, creo que en ese tiempo supongo que si voy un poco más rápido incluso me sobrará. Lo tiene ya estudiado, lo tiene ya estudiado. Está hecho, está hecho. ¿Preparado? ¿Tiempo? No, 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 que es broma, es broma. Lo que le ha olvidado. Se van a quitar, tú no te preocupes, tranquilo, tranquilo. Menudo susto, menudo susto nos hemos pegado, Arturo, oye. Que son siete, hemos dicho, siete recorridos, ¿sí? Por abajo, por arriba, por abajo y hasta aquí. Subes al podio, uno y así siete veces. ¿Preparado? Sí. ¿Sí? Pues venga, ahora vamos sencillo. Y a padres detrás de la mesa, que se aparten los padres porque de Arturo no responde nadie. Arturo. Tranquilidad. Con el público, ¿vale? Tranquilo. Tres, dos, uno, tiempo. Venga, vamos ahí con el primero, con una mano, nada más, eso es. Fácil. Ay, 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 venga, seguimos, seguimos. Venga. Eso es. Mira, el primero va a llegar intacto. Bien, bien, el primero, vamos. Despacio, despacio. Venga, vamos con el segundo. Ay, 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 ay. Se lo va a tirar. Despacio. Se lo va a tirar. Despacio. Bueno, bueno, seguimos, seguimos. Venga, el tercero. El tercero. Ay, 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 ay. Que no se caiga el plan. Despacio. Hay que dejarlo en la mesa, no lo tires, eso es. Venga, seguimos, que vamos bien de tiempo. Bien, bien, venga, vamos. Sigamos ahí. Venga. Venga, este es el quinto ya, el quinto. El quinto. Pico. Ahí, bien. Bien. Vamos a por dos más. A ver. Uy, 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 ese plan, ese plan. Bien, que no se caiga. El último, el último. Venga, vamos. Venga, que vamos bien, que vamos. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, cuidado. Hay que saltar, hay que saltar. Este me lo como yo. Da lo mismo. Venga, vamos. Venga, vamos, hay que saltar ahí. Venga. Vamos, el del séptimo. Tiempo. Tiempo. Conseguido en el podio, ahí te quiero ver, en lo más alto. Arturo, chócame. Madre mía, vamos a ver. Esto es como la entrevista que le hacen a Rafa Nadal después de los partidos, ¿sabes? Esto, cuéntame, ¿qué ha pasado con el sexto, el séptimo plan? Me he pasado un poco nervioso, estaba ahí todo desanimado y me he dejado el pie atrás. Te has dejado el pie atrás. Te iba solo con uno. Mira, te has dejado, mira. Te has dejado el pie atrás, dices. Tengo que decir... Sí, al volver casi me he reparo con el caldo de ahí. Te has dejado el pie atrás y el plan adelante. Sí, 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 sí. Entonces, ¿estás dispuesto a...? Lo que sea, lo que sea para intentar que llegues. Claro, claro. Y ahora, ¿como tus compañeros, dispuesto a pegarle un bocado ahí al plan? Claro. ¿Estás? ¡Oh, loco! Ah, no sé, no, no. A ver, elige el más bonito. ¡Ay, Dios mío! Pero espera, espera, ven, mira. Que te vean ahí los compañeros de clase, a ver. Si no te gusta el clase. Mira, mirarme a la cara. Mira. Si no le gusta. Tengo que decir a Arturo que los 2.000 puntos, esos 2.000 puntos son para vosotros, así que enhorabuena.